La que estamos viviendo es una enorme bola que, como nos han contado, gira alrededor del Sol, otra bola este aún más grande. Sugerimos ahora una perspectiva diferente. La Tierra es plana y estacionaria, rodeada por un cinturón de hielos que contiene los océanos. Desde aquí se elevan las estrellas de la bóveda celeste, bajo la cual el Sol y la Luna giran siguiendo órbitas circulares, muy parecidas entre ellas. Este modelo, así dicho Tierra plana, está bien lejos de ser aceptado por el hombre moderno. Veamos por qué. Acerca de la Tierra plana hablaron recientemente Obama y Hillary Clinton. O sea, los protagonistas actuales de la carrera de relevos que desde hace siglos asegura el dominio del mundo en mano de pocos. Ellos hablan del tema, eludiendo el asunto, intentando siempre ridiculizar. Utilizando una forma de tratar con escarnio y descrédito a todos los que se alejan de las versiones oficiales. Nosotros, como siempre, avanzaremos por el camino que la mayoría considera equivocado. Bacon escribió en su novum organum. La verdad surge más fácilmente del error que de la confusión. La cuestión Tierra plana explota en 2015, extendiéndose por toda la red a gran velocidad, incluyendo a investigadores y gente común. La razón nos la explica el epistemólogo Thomas Kuhn en su obra más célebre, La estructura de las revoluciones científicas La ciencia, según el filósofo, no progresa gracias a la cantidad de descubrimientos científicos e inventos. Al contrario, el cambio de paradigma se consigue a través de revoluciones. Tanto las revoluciones sociales como las revoluciones científicas están anticipadas por una intolerancia cada vez mayor contra el orden existente. En el caso que nos atañe, el científico advierte que el viejo paradigma ha dejado de funcionar, pero no renuncia a ello fácilmente. Es más, estorba la investigación. Entonces, todos los científicos se exhibirán uno tras otro en recíprocas acusaciones de herejía, llamada hoy en día conspiración u ortodoxia, el negacionismo. Cada revolución científica no es solamente incompatible, sino a menudo y de hecho inigualable a la revolución que la precedía. Su carácter inconmensurable explica exactamente el motivo por qué el cambio de un paradigma a otro no se puede conseguir gradualmente, ni tampoco imponerse por la lógica o por una experiencia neutral. Al contrario, tiene que ser llevado a cabo todo de una vez. En una revolución. En efecto, lo que uno ve depende tanto del objeto de su mirada, cuanto también de lo que su pasada experiencia visual conceptual le enseñó a ver. Nuestras generaciones desde hace siglos tienen grabada en su mente la esfera que rueda como matriz omnipresente que constituye para nosotros la única manera de ser. Todo lo que no está incluido en este paradigma se encuentra fuera de cualquier posibilidad, fuera de la sociedad, de la lógica, del mundo. De todas maneras, la élite mundialista se complace por revelar de vez en cuando el modelo Tierra Plana. Los masones tienen efectivamente el deber de decir la verdad y lo cumplen a través de símbolos y mensajes diseminados por todas partes. En las películas. En los dibujos animados. Por internet. En las cartas de los Illuminati. Debajo de Ground Zero. Y por último, pero no menos importante, en el logo de la ONU. ¿Y quién mejor que ellos para saber cómo está hecha la Tierra? Hoy día, el modelo vigente, que considera que el globo terrestre rodea alrededor de un Sol de un millón de veces más grande, dentro de una galaxia de miles de millones de estrellas, en un universo de miles de millones de galaxias, está entrando rápidamente en crisis. Todavía no podemos saber si esta crisis acabará en una revolución científica que subvertirá el modelo. Pero los puntos de ruptura del sistema parecen aflorar inequívocamente. Antes de comprobarlos, partimos de una premisa. Todas las informaciones en ámbito astronómico hoy día son dominio exclusivo del monopolio de las agencias espaciales. Estas, bien atentas en no contradecirse entre sí, denotan una matriz compartida, como compartido es el logo del vector que todas representan. Cada imagen, demostración, experimento, información, exploración, hipótesis científica sobre la Tierra y lo que la rodea, nace o se aprueba aquí, bajo la protección del vector y sobre los hombros del contribuyente mundial. Completemos la premisa con la explicación de Robert Simon, el empleado de la NASA que creó el último modelo de la Tierra a nuestra disposición. Tomamos los datos y hacemos una imagen completa. Después quitamos las nubes, pintamos en azul el océano y donde está más abajo los pintamos en verde brillante. Después volvemos a poner las nubes y donde haya una pequeña fisura entre las órbitas la pintamos. Sí, claro, es Photoshop, pero tiene que serlo. Luego simulamos la atmósfera y al final añadimos un efecto de luz brillante para obtener el reflejo del sol sobre el mar. Es un mosaico muy verosímil. Yo no soy un astronauta, nunca fui al espacio, pero intenté sacar la esencia de la Tierra de estas fotos. Sí, claro, es Photoshop, pero tiene que serlo. Así que la imagen de la Tierra que tenemos a nuestra disposición está reconstruida, amañada, compuesta, en una palabra falsa. ¿Qué hace falta para crear falsos digitales cuando se posee lo mejor de la tecnología? Basta con tener una pantalla azul o un avión que viaja en gravedad cero. Y eso es todo. Esto es lo que Adrede nos enseña la cámara de vídeo que graba la visita del expresidente Bush en la NASA. Una imagen recién falseada con una pantalla cromática. La pantalla cromática es un instrumento utilizado para sustituir el color del fondo con un escenario cualquiera. En computación gráfica se puede acceder al país, perdón, a la IS de Nunca Jamás. El truco permite de dejar flotar una burbuja de agua. Aquí está el juego. Y aquí el truco. Nos lo muestran ellos mismos. O se puede dar un paseo por el espacio. Esta vez vemos a los chinos. Y aquí también las burbujas viajan imperturbadas. ¿No estarán acaso en una piscina para entrenamiento? Se puede crear un muñequito de la nada, cuando el descaro no tiene límites, o mostrar la cara oculta de la luna, cuando el mal gusto no tiene vergüenza. Todo rigurosamente amañado, digitalizado, fingido. Pero, ¿por qué no muestran imágenes auténticas? Evidentemente porque no hay ninguna. Hoy en día no es posible tener una foto auténtica de la Tierra. Basta con ver las relaciones de tamaño que nos muestran para entender que ni siquiera ellos tienen una única matriz. Esta foto debería haberla tomado un científico en la Luna, pero basta con aumentar la brillantez y se descubre el truco. Un recorte rectangular. La imagen ha sido añadida. Cualquiera que sea la interpretación que queréis dar al vector que está en los logotipos de las agencias espaciales, los científicos que allí trabajan actúan de acuerdo como actores de poca monta en una grotesca farsa masónica. Cada uno desempeñando su papel. La Cristoforetti, que entre un champú y una ablución se exhibe en el acto de la normalización de las estelas químicas. Adam Stelzner, que interpreta el papel de actor jefe de la traque en Marte, donde parece que haya de todo. Huesos, barras de madera, ratones, a menos que no sean, como parece evidente, imágenes de la Tierra pintadas en rojo, retocadas con Photoshop. Falsas. Seguramente no han sido publicadas por desatención, sino utilizadas deliberadamente como una prueba de estrés para nuestras mentes, que ante un hecho obvio cometido por una autoridad, serán cada vez más dispuestas a aceptarlo. Disonancia cognitiva. Y Obama, el cual quiere desarrollar las tecnologías para superar las fajas radioactivas de Van Allen y enviar al hombre por primera vez más allá de la órbita baja. Pero bueno, Estados Unidos no habían terminado ya esa misión hace 50 años, pisando la Luna con un módulo lunar de latón y papel aluminio pegados juntos con cinta adhesiva. Es una versión tan descaradamente fingida que o ellos están tan locos para montar todo este cine de realidad, o de lo contrario tan idiotas tendríamos que ser como para creérnoslo. Ambas cosas. El monopolio de la información, bien coordinado con el mundo de la educación, de la ciencia, de la política, consigue el milagro de insinuar contradicciones tan grandes en la percepción de la realidad que casi nadie se atreve a mirarlas. Dice Erich Kerbler, el ser humano es un sistema de informaciones y por lo tanto puede curarse a través de la información. Este es lo que intentamos hacer ahora, hablando de la forma de la Tierra. Aquí está todo lo que nos encaja con el actual modelo esférico. Intentamos explicarlo a un niño que pregunte, ¿por qué quien vive en el polo sur no se cae cabeza abajo? Porque la fuerza de la gravedad le mantiene pegado a la Tierra, contesta su maestra, y a partir de aquel día el niño no querrá saber nunca más nada sobre su antigua, intuitiva, primaria, sacrosanta duda. Si lo intentases de mayor, sería inundado por una tal cantidad de fórmulas y ecuaciones matemáticas como para agotarse para siempre. La gravedad es una teoría, no una realidad. Eso es lo que decía incluso Einstein. Lo que se define como ley de la gravedad se podría explicar con los principios de densidad y de flotabilidad. Un objeto más denso que el aire se hunde hacia abajo, uno menos denso tenderá a flotar. Vamos a escuchar lo que afirma Einstein de Nikola Tesla, uno entre los más grandes e ilustres genios de todos los tiempos. ¿Qué se siente al ser el hombre más inteligente del mundo? No lo sé, debería preguntárselo a Nikola Tesla. Escuchamos ahora qué dice Tesla acerca de la gravedad. La relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, cual la gente ignorante entrona como un rey. Sus máximos exponentes son hombres brillantes, pero no son más que metafísicos en lugar de los científicos. El investigador Anthony Petsch escribe que, lo que ha sido etiquetado de manera equivocada como gravedad, son en realidad líneas de fuerza en un campo magnético. Y en efecto, el universo electromagnético que Tesla intuyó y que se oculta detrás de la teoría de la gravedad, constituye la materia de estudio sobre la que trabaja furtivamente el CERN. A nosotros, por el contrario, nos cuentan que la fuerza de atracción debería empujarnos hacia el núcleo de la Tierra. Pero ¿quién vio nunca este núcleo? La profundidad máxima de perforación realizada por el hombre apenas supera los 12 kilómetros, prácticamente la profundidad de la corteza terrestre. Entonces, ¿de qué están hablando? El núcleo, por lo que pueden enseñarnos, no existe. Sin duda, en un paradigma replanteado, en el momento en que la ley de la gravedad tuviera que desaparecer, los científicos se adaptarían a otras leyes. Ojalá las de la densidad o del electromagnetismo. Y finalmente los niños podrían ver a los sombrecitos del polo sur caerse cabeza abajo. Porque la gravedad es solamente el instrumento teórico para justificar la imposible esfericidad de la superficie terrestre y ocultar la verdadera fisionomía del universo. Querido niño, te han dicho que la Tierra es esférica, está bien, pero ¿dónde puedes verlo? Nadie sabe. Desde luego no mirando al horizonte. No desde la ventanilla de un avión. Ni desde una sonda no profesional lanzada a gran altura. Como veis en todos estos casos, la Tierra es claramente plana. Sí, por supuesto, se puede observar en las imágenes manipuladas de la NASA. Pero, como ya analizamos anteriormente, estas son artificiales, pasadas por computación gráfica o filmadas con objetivos distorsionantes ojo de pez. Aquí está el globo de la NASA, que gira con nubes inmóviles. Esta es la técnica de cámara rápida, con varios efectos de luz, temporales, auroras boreales, ridículo. Y mirad ahora una Tierra ojo de pez, grabada con lente distorsionada GoPro, que mantiene la distorsión hasta llegar a Tierra. Todo artificial, pues. Por tanto, ¿dónde podemos ver la forma curva de la Tierra? No desde la nave espacial IS, que no existe, ya que constatamos ser un plató. Podemos observar un avión que vuela. Podría ser un dron. Pero las imágenes de la IS son ficción. Es un truco. Estaríamos dispuestos a creerles, solo si durante una transmisión en vivo, un astronauta decidiera coger la cámara y dejarnos contemplar qué se ve desde la ventanilla de la nave. Repetimos, coger la cámara en directo, y por cierto, no en los escuadres elaborados en postproducción. De otros modos, quedaríamos en los ámbitos de computación gráfica. ¿Deberíamos ver la esfera desde los satélites? ¿Cuáles satélites? Los que describe el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, que los inventó en 1945. Sí, porque el satélite es el producto de la industria editorial, y fue realizado solo 20 años después por la NASA. Sin embargo, a día de hoy, no tenemos imágenes creíbles de la construcción de ni un satélite, menos aún de la IS. Las cifras aportadas demuestran que hasta ahora deberían de haber casi 20.000 satélites en órbita, pero nadie averiguó nunca su presencia, ni una posible colisión o caída, ni sus pasajes en contraluz al observar la Luna. Jamás vistos, ni desde la Tierra, ni desde el espacio, excluyendo a las imágenes elaboradas por computación gráfica. Buongiorno, esta es la última foto del nuestro cosiddetto satélite en Italia. ¿Deberíamos creer que tales objetos puedan resistir a las temperaturas de la termósfera o de la exósfera hasta más de 2.000 grados? Pero bueno, si el aluminio funde a 660, ¡inaceptable! Es más verosímil que los satélites hayan permanecido como fruto de la fantasía de un escritor y la mentira de un poder sin escrúpulos que vende ilusiones desde hace décadas, saqueando el dinero público. En un paradigma replanteado, quizás veríamos caer también esta selva invisible de satélites. Eso también porque todas las telecomunicaciones se hacen hoy por medio de millones de kilómetros de enlaces en fibra óptica y por enlaces radiofónicos espargidos por todas partes en nuestro territorio. Por otro lado, comprobar la existencia de un satélite sería muy fácil. Por ejemplo, bastaría con darle la vuelta al telescopio Hubble hacia la Tierra y que nos mostraran en directo el centro de una ciudad americana. Nunca lo harían. No pueden. Primero, tendrían que llevarlo en órbita. Pero antes, habría que existir una órbita alrededor de la Tierra esférica. Esa, por lo visto, es cuestionada en el modelo a Tierra plana. Aquí, la Tierra no es la bola que nos contaron. Veamos pues qué es, más bien qué podría ser, ya que estamos hablando de modelos. No queremos renunciar a la esfera terrestre por la bola de cristal de un adivino. No obstante, nuestro deber es tener visión y valentía, además de pormenorizar con detalle. Por otra parte, en caso de que caiga la idea del globo, caerá también la gravedad del masón Newton y el evolucionismo del masón Darwin, el cual hace que el ser humano se sienta un don nadie a la deriva en el espacio infinito. El mismo Darwin, indicado en los protocolos de los sabios de Sion como una ganzúa para aniquilar a los que no sean judíos, programando sus cerebros a la falsedad de que todo sea casualidad y de que no somos más que pedazos de polvo insignificantes. Volvamos a la Tierra. Cada objeto que desaparece tras el horizonte termina debajo de la curvatura terrestre. Eso es lo que dice la ciencia convencional por boca de papá al niño que por primera vez se acerca a la orilla del mar. Pero eso no es verdad. Con un zoom óptico, la figura desaparecida tras el horizonte vuelve a aparecer. Lo que pasa es que la desaparición no es simplemente resultado de la línea curva, sino de que nuestro ojo está limitado a causa del punto de fuga de la perspectiva, a partir del cual un objeto se va progresivamente desvaneciendo en nuestro horizonte visual. Si la curvatura de la Tierra fuera como nos dicen, de 8 pulgadas por milla multiplicado por el cuadrado de la distancia, con esta tabla podríamos calcular la extensión de la curvatura por cada distancia recorrida. Por ejemplo, una distancia de 190 kilómetros tendría que llevar a una curvatura de 2,8 kilómetros. Pero si fuera así, ¿cómo sería posible ver desde Ventimiglia en Montecinto, en Córcega, alto 2.700 metros? El punto de observación se encuentra a nivel del mar, y la distancia entre esta plaza de Ventimiglia y la punta del Montecinto es precisamente de 190 kilómetros. Si la Tierra fuera curva, nosotros podríamos distinguir solamente tierras más altas de 2,8 kilómetros. Al contrario, podemos ver todo el perfil de Córcega, desde la cima hasta la costa. Y de experimentos como este, la web está llena. ¿Cómo se explica esta vista? Antes de acusar a los investigadores de hacer distracción masiva, hay que solucionar este problema. Las líneas de nuestra perspectiva se cruzan precisamente en el punto de fuga, formando un triángulo que contiene todo el panorama visible para nosotros. Nosotros no vemos de esa manera, sino así. Más allá de nuestro horizonte visual, cada cuerpo desaparece, así como hace el Sol, como hacen estos edificios que irán haciéndose cada vez más pequeños, y hundidos cuanto más se alejarán de nuestro horizonte prospectivo, pero no porque la Tierra se redonda. Si el hundimiento de los edificios fuera causado por la curvatura terrestre, no deberíamos verlos rectos, sino inclinados. Así. Pero así no es. De hecho, no hay ninguna curvatura. No es observable. No se puede contemplar en el mundo real. Los ingenieros de la construcción lo saben muy bien, ya que nunca la mencionan en los cálculos de las grandes obras. Un aparejador e ingeniero con una experiencia de 30 años, publicó en el Birmingham Weekly. Todos nuestros trenes están diseñados para funcionar sobre lo que se puede considerar un plano. Encima de cualquier cosa que se acerque a 8 pulgadas por milla y que suba al cuadrado de la distancia, ninguna locomotora jamás construida podría funcionar. Es más, el ingeniero Winkler fue citado en mérito a la curvatura por la revista Earth Review, en la que afirmó Como ingeniero con una larga experiencia, me di cuenta de que esta tolerancia absurda existe solo en los libros de texto. Ningún ingeniero se atrevería a calcular nada como esto. He diseñado muchas millas de ferrocarriles y muchas otras de canales, y este factor no ha sido nunca tomado en consideración. Un pequeño canal navegable, digamos de 30 millas, debería de tener, según la curvatura, una tolerancia de 600 pies. Por favor, no digan que los ingenieros son tan estúpidos. Algo así no se calculará nunca. No nos preocupamos de calcular 600 pies de tolerancia tanto cuanto no tenemos intención de lograr la cuadratura del círculo. Quisiéramos, pues, forzar a los ingenieros a curvar los canales. ¿Y cómo podrían? ¿Os imagináis una cuenca de agua curvada? El agua no hace curvas, grita el niño impaciente. No se comporta de esa manera, sino así. Por lo tanto, como mínimo en relación con la altitud de los océanos, deberían haber inmensas extensiones de agua al mismo nivel. Al menos allí debería ser plana la Tierra. Pero, pese a eso, nos proporcionas el modelo contrario. El océano que curva. Simplemente inverosímil. La física natural del agua es la de alcanzar y mantener su propio nivel. El agua se utiliza incluso para nivelar las construcciones, por ejemplo, con un nivel de burbuja. Y precisamente porque el agua, al contrario que la ciencia, no miente. Nos dicen que la curvatura de los mares es debida a la gravedad. ¿Y toda esta gravedad que presiona para abajo los océanos tempestuosos no puede impedirle a una maniposa de volar ligera? Pura fantasía. La trayectoria de un avión revela aún más. Vamos a averiguarlo juntos. Es lógico pensar que un avión, para volar a la misma altitud con respecto a una superficie curva, tendría que dirigir su morro hacia abajo durante unas cuantas millas. Eso no pasa en los vuelos. ¿Por qué se pregunta el famoso niño, que ya es bastante valiente? Porque la gravedad, una vez más, mantiene el avión sobre la línea curva paralela al suelo, como si el avión fuera una esfera colgada de un hilo a la tierra. Así contesta la ciencia ortodoxa. Dicho de otro modo, si para seguir la curva hacia abajo no es necesaria ninguna resistencia aerodinámica de compensación, para no seguir alguna curva y avanzar de forma lineal, el pilota tendría que rectificar la trayectoria del avión hacia arriba. Será científico para la ciencia, pero es ilógico. ¿Y si bastara un vuelo lineal, para perderse en el espacio, para que servirían los misiles? ¿Ciencia y tecnología son tan incongruentes? No, no es así. Como demuestra esta estela química que persiste por kilómetros, los aviones vuelan linealmente y sin correr el riesgo de caerse en el universo. Tomemos, por ejemplo, las rutas aéreas. En un caso de crónica del 2015, un vuelo Bali-Los Ángeles tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Alaska. A ver, ¿en cuál modelo esta trayectoria se puede considerar de emergencia en comparación con esta? En el modelo esférico estas dos rutas son parecidas. En el modelo a tierra plana todo se ve más coherente. Esta es la superficie por donde vuelan los aviones. Solo así podemos entender el porqué de sus rutas. Esta es en realidad esta. Esta es esta. Esa otra es esta. Y todo esto por un simple principio de economicidad. No hay ninguna compañía aérea que no prefiere escoger el criterio de la ruta más corta y más barata. Esta tontería existe solamente en un modelo virtual, lo que os dan a beber en los folletos de los aviones mientras os coméis unas nuecesillas. Las rutas aéreas están bien medidas en un mapa semejante porque se realizan en una tierra plana. A demostración de este hecho, ningún vuelo ha circunnavegado nunca la tierra de norte a sur. La única ruta imposible en una tierra que no sea una bola. Un sistema elegante para explicar la curvatura terrestre fue desarrollado por Eratóstenes de Cirene, matemático y filósofo que vivió durante el tercer siglo antes de Cristo. Bueno, nuestro niño es un muchacho ya. Es un descarado y pide cuentas sin mucho temor. ¿Cómo es posible, se pregunta, que a día de hoy haya que desenterrar Eratóstenes para probar un hecho tan enorme como la forma de nuestro mundo? Fácil, porque estos desenterradores tienen en sus manos nada más que las cenizas. El experimento de Eratóstenes consiste en medir el rayo de la Tierra redonda, que resulta diferente de tan solo el 5% del rayo considerado válido actualmente. Él observa simplemente la diferencia entre sombras proyectadas por el Sol al mediodía del solsticio de verano en las ciudades de Siena y Alejandría en Egipto, las cuales distan 5.000 estadios entre ellas y supuestamente en el mismo meridiano. Mientras que en Siena el Sol no proyecta sombras al mediodía, en Alejandría la sombra del Gnomon forma un ángulo de 7,2 grados con la vertical, es decir, una quincuagésima parte del ángulo de un giro. De aquí viene la deducción. La circunferencia de la Tierra debe de ser 50 veces más que la distancia entre las dos ciudades, o sea, 250.000 estadios, 39.000 kilómetros, casi tanto como los 40.000 kilómetros de circunferencia terrestre hasta ahora aceptados. En la película del alunizaje, las sombras de los cuerpos proyectadas por el Sol en la superficie lunar son divergentes a una distancia de unos metros en plano, es decir, sin necesidad de presuponer ninguna curvatura apreciable. Sin embargo, si el Sol estuviera a casi 150 millones de kilómetros de la Luna, sombras de objetos tan próximos deberían estar en paralelo. Estas sombras se justifican solamente con una iluminación artificial y cercana. Sabemos que la NASA se construyó el desembarque lunar en su casa, pero lo que ahora podemos observar es cómo en una superficie plana la inclinación de las sombras pueda variar a causa de la cercanía de la fuente de luz. Lo que era Tóstenes se soluciona al suponer una curvatura de la Tierra se explica, en cambio, atribuyendo al Sol una distancia muy inferior. El modelo a tierra plana, en efecto, describe un Sol más cerca de la Tierra, como la vista de estos rayos nos sugiere. Y si ésta se ve afectada, como algunos afirman, por la refracción atmosférica, significa que el mismo Eratóstenes hizo mal sus cálculos por culpa del fenómeno de la refracción. Pero no es así. Wikipedia, además, habla de divergencia aparente de los rayos crepusculares, recurriendo al efecto de la perspectiva que concentra todas las líneas hacia el punto de fuga en el horizonte. Aún así, ésta no afecta para nada la percepción de su verticalidad. La perspectiva no funciona de esa manera, sino así. Sin embargo, nosotros vemos los rayos del Sol así. Eso significa que su divergencia es debida a una fuente de luz omnidireccional que procede de un Sol más pequeño y cercano comparado con lo que nos cuentan. Configurado de este modo, el Sol crea sombras divergentes, como las que había medido Eratóstenes, en una distancia de 5.000 estadios, pero... de una tierra plana. Vamos a ocuparnos ahora del movimiento de la Tierra y examinamos la madre de todas las pruebas, el giróscopo, el instrumento físico que permite mantener fijo el eje de rotación, cualquier sea el movimiento alrededor de ello. Esto ocurre como resultado de la Ley de Conservación del Momento Angular y se consigue por medio del enlace exclusivamente mecánico entre el eje de un rotor con una suspensión cardán. El giróscopo fue utilizado por primera vez por Leon Foucault en 1852 para demostrar el movimiento de la Tierra. Las crónicas científicas confirman el éxito de la prueba. Vamos a ver. Una vez encendido el giróscopo, manual o eléctrico, éste mantendrá el eje de rotación fijo, cualesquiera que sean los movimientos del sistema alrededor. Veamos reproducido el mecanismo aquí, aquí y otra vez aquí. Ya se hicieron muchos experimentos. Todo el sistema alrededor se mueve, pero el eje en el interior se queda fijo. Por lo tanto, el giróscopo puede mostrar el movimiento de rotación terrestre. Si la Tierra gira 360 grados en 24 horas, el instrumento deberá de evidenciar su línea inmóvil mientras la suspensión se mueve en diferentes direcciones en relación con la longitud en la que el giróscopo está puesto, ofrecéndonos así la prueba mecánica irrefutable de que la Tierra gira. Observemos. Nada. Inmóvil. Parece como si la Tierra fuera estacionaria, aunque la superficie debería haberse movido durante todas estas horas. A decir verdad, todos los experimentos después de Foucault han fracasado, a pesar de que nuestros giróscopos son menos rudimentarios comparados con los de Foucault. Total que el giróscopo es como el agua, no miente. Al contrario, bien entendimos hasta qué punto la ciencia oficial puede amañar las cartas para que la banca gane siempre. Luego está el efecto Coriolis. Los divulgadores científicos están ansiosos por hablar de fórmulas que demuestren cómo esta fuerza aparente puede hacer girar los huracanes y los desagües en sentido horario, si Tubide está en el hemisfero norte o en sentido antihorario si estás en Australia. Ya basta, por favor. Consulten Wikipedia para los cagaderos. Ya hemos entendido. Ellos inventan fuerzas imaginarias y las aplican de modo absolutamente arbitrario. Proclaman válido el efecto Coriolis cuando se trata de una bala que disparada en el aire tendría que verse afectada por el movimiento de la Tierra, pero no vale para un avión que en ese caso aterrizaría de esta manera. Está claro que las tonterías pueden difundirse solo hasta que no choquen con el muro de la realidad. Pues bien, demostremos lo contrario. Huracanes y desagües giran por ambos lados en cualquier lugar y los aviones aterrizan tranquilamente en la Tierra firme. En caso de que la Tierra y su atmósfera rodaran constantemente hacia el este a más de mil millas por hora, ningún avión comercial que viajara a 500 millas por hora podría llegar a sus destinos en el oeste antes de que ellas mismas llegaran a él por detrás. En efecto, si nos paramos a pensar, la rotación de la Tierra es invisible a nuestros ojos. Desafortunadamente, nosotros no creemos a lo que nuestros ojos ven porque nos han enseñado un sistema falsificado que nos obliga a creer a cosas que nunca se comprobaron a través de la observación o de los experimentos. Recuerden, ningún experimento ha demostrado nunca que la Tierra se mueve. El muchacho se hizo irreverente. Ya no soporta más el engaño de los teoremas para justificar un mundo que no ve, que no es, ni siquiera en apariencia. ¿Cómo podríamos ilustrarle el paradigma con el que algún día tendrá que enfrentarse? Se llama Tierra plana. Es un modelo que ya describieron bien en la antigüedad de Babilonia, Egipto, de los maya, incas, navajos, noruegos, hindúes, del budismo, del Corán, de la Biblia. Es la Tierra así como la podemos ver confiando en nuestros ojos, plana y estacionaria, con un polo magnético en el norte que siempre punta a la estrella polar, un ecuador a lo largo de la línea mediana y un cinturón de hielos permanentes denominada Antártida, a partir de la cual es posible que hayan otras tierras o que empiece la así llamada cúpula de la bóveda celeste, nuestro universo. Se trata de la bóveda sobre la que dan vueltas las luces siderales con un movimiento concéntrico alrededor de la estrella polar. Dentro esta cúpula, el Sol y la Luna, ambos con un diámetro hipotético de casi 50 kilómetros, forman un movimiento giratorio en el que se alternan los días y las estaciones, más calientes en el norte a restringirse del movimiento hacia el polo o en el sur cuando el movimiento se ensancha hacia el exterior. Si el Sol gira por encima y alrededor de la Tierra cada 24 horas, moviéndose regularmente de trópico a trópico cada seis meses, de ello se deduce que las regiones centrales y del norte reciben anualmente mucha más luz y calor solar que las regiones del sur por la circunferencia. Desde que el Sol se mueve mucho más rápidamente sobre la región del sur, dentro de las 24 horas tiene que pasar sobre la región del norte, más pequeña, y su paso será en proporción inevitablemente más lento. Esto explica muy bien las diferencias de temperaturas entre el Ártico, menos 30 grados por término medio, y la Antártida, menos 60 grados por término medio, las diferencias entre una y otra estación y en la duración de la luz del día. La explicación de las estaciones, así formulada, parece mucho más convincente de la del modelo esférico. En ello, de hecho, el cambio de estaciones están causados por la inclinación del eje terrestre respecto a los rayos del Sol, una teoría que conlleva resultados paradoxales como tener más frío en nuestro hemisfero boreal mientras la Tierra se encuentra en el punto más cercano al Sol y más caliente en el momento en que la Tierra está más lejos de ello. ¿Cómo puede una diferencia tan pequeña influir tanto en la inclinación? Considerando que una diferencia de 5 millones de kilómetros influye tan poco. El niño, que ya es grande, se acuerda perfectamente de no haber solucionado nunca una cosa tan incomprensible. Hasta cuando Obama le habló de la Tierra plana. El movimiento planteado en el modelo plano aclara también las incongruencias sobre la Luna, que ya son insostenibles. La versión generalmente aceptada dice que la Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita de 28 días. Sin embargo, el modelo esférico presenta distintos problemas. Primero, nos proporciona una Luna mucho más pequeña que el Sol, mientras la percepción de la realidad muestra dos materias sólidas del mismo tamaño. Segundo, para justificar el hecho de que siempre vemos solo una cara de la Luna, el modelo está obligado a forzar la idea de un movimiento perfectamente sincronizado con la Tierra, aunque sea muy improbable, gracias a periodos de rotación y revolución lunar idénticos, pero si así fuera, no se entiende qué es lo que causó los cráteres en el lado visible de la Luna, ya que ella se dirige hacia nosotros desde siempre. Tercero, en un movimiento pensado de esa manera, sería imposible ver la Luna llena durante el día, aún así es lo que podríamos observar en la realidad. Cuarto, algunas eclipses lunares son incompatibles con la teoría. Aquí se explica la eclipse en el modelo esférico. La Luna entra en el cono de sombra terrestre, el cual interrumpe su iluminación por parte del Sol. Vamos a ver. Al amanecer, en los Estados Unidos, la sombra de la Luna debe de estar puesta necesariamente hacia abajo. No es así en realidad. Aquí estamos en Nuevo México, durante el eclipse lunar del 10 de diciembre de 2011. Es el amanecer, la luz del día aumenta, pero el cono de sombra lunar está arriba, mientras que debería estar para abajo. Es el mismo fenómeno que fue observado con incredulidad en Illinois a las 6 y media de la mañana. En este caso también tenemos que elegir. O hacemos caso a la ciencia y fingimos que la realidad no existe, u observamos a la realidad y le damos una patada definitiva al modelo esférico. En el paradigma a tierra plana, la Luna, ya sea una esfera, un disco o quién sabe qué más, sigue una órbita un poco más lenta que la del Sol, 25 horas. Este modelo es más plausible para nosotros. El movimiento indicado explica también las eclipses solares, fenómenos que los antiguos ya sabían calcular perfectamente basándose en esta mapa de una tierra plana. Así como el amanecer es un lento acercarse del Sol desde el este, también el atardecer no es nada más que su desaparición tras el horizonte visual de nuestros ojos. Ninguna curva lo sitúa debajo del horizonte, el Sol desaparece simplemente detrás del punto de fuga de nuestra perspectiva. Una vez más, pues, la observación de la realidad nos lleva a la comprensión correcta de las cosas. Parece evidente que es el Sol que se acerca o aleja de nosotros, rotando sobre una superficie plana que representa el centro del universo visible para nosotros. Uno de los puntos centrales a la hora de desencadenar la crisis del paradigma esférico es destacar las contradicciones generales del modelo universo dominante. Si la Tierra estuviera rotando, se encontraría a estaciones invertidas en las dos posiciones opuestas al Sol, A y B. Entonces nosotros, pasando de un punto a otro, deberíamos denotar la inversión de los días por las noches. La medianoche de junio tendría que convertirse en pleno día en diciembre. Nos dicen que esto no pasa porque cada 24 horas la Tierra termina haciendo un grado más en su rotación, no 360 grados, sino 361 grados. Esta corrección mantendría alterados los días y las noches en las dos posiciones indicadas de la Tierra. Por eso, la posición del globo quedaría invariada, 23 grados y medio, tanto en junio como en diciembre. Considerando que el polo norte apunta siempre a la estrella polar, ¿cómo puede ocurrir eso en ambos momentos A y B, cuya distancia es 186 millones de millas y con una inclinación del eje invariada? En efecto, la realidad no concorda con la teoría, salvo que se base en un modelo estacionario, que describe un plano sobre el que la bóveda celeste siempre gira en torno a la estrella polar. ¿Qué tienen que inventarse, en cambio, los ferreteros ortodoxos de la esfericidad? La estrella polar está a 2,55 cuatrillones de millas, por lo tanto no se puede calcular el paralaje estelar con la Tierra en junio y en diciembre. Así que nosotros veríamos una estrella tan inmensamente lejana a simple vista, claro que sí, repiten ellos, porque es 46 veces más grande que el Sol. Eso es. Así es como manejan números y medidas, modificándolos para rectificar cada uno de los teoremas fracasados que inventan. La lección que nuestro niño ya viejo puede todavía aprender se halla en las palabras de Nikola Tesla. Los científicos de hoy día han sustituido los experimentos por matemáticas, vagan sin rumbo de ecuación en ecuación, y eventualmente esto los llevará a construir una estructura que no tiene ninguna relación con la realidad. Y esto es lo que vemos con el telescopio. Lo que podemos observar es solamente esto. Aquí, por ejemplo, está Venus. Sirio. Arturo. Vega. Betelgeuse. Los astros están visibles de esta manera y probablemente responden a leyes de densidad diferentes respecto a las que erigen en el plano tridimensional de la Tierra. Entonces, ¿vivimos en un sistema en el que nosotros somos el centro mientras las estrellas giran a su alrededor? ¿O somos nosotros, la periferia que se mueve en un sistema solar de escasa importancia en la infinitud del universo? Según el modelo esférico, tenemos que contentarnos con ser una pequeña piedra que vaga con un movimiento de 1.040 millas por hora sobre sí misma a 66.000 millas por hora en torno al Sol, a la vez que el sistema solar se mueve en la Vía Láctea a 490.000 millas y la galaxia entera pasa volando en el universo a más de un millón de millas? Todo esto sin que pudiéramos percibir nada de nada. Percibimos las corrientes de aire, de agua, la densidad de los cuerpos, el electromagnetismo que provoca terremotos, pero no la velocidad vertiginosa de nuestro planeta. Esta no tiene ningún efecto apreciable en nuestros sentidos. ¿Es posible o es solo lo que nos cuentan? El modelo de una Tierra que está en camino no encaja con lo que vemos en el cielo. Aquí la estrella polar está siempre en el medio de la rotación de todas las demás estrellas y a lo largo de miles de años las constelaciones se quedaron fijas, en el mismo punto, sin cambiar de ningún modo la posición de su trayectoria. Si la Tierra fuera una pelota que orbita alrededor del Sol, dando vueltas en una galaxia disparada por el Big Ben, como afirma la NASA, sería imposible que las constelaciones se quedaran inmóviles. Basándonos en su modelo, deberíamos tener en efecto un cielo nocturno completamente diferente cada noche y las estrellas visibles no serían nunca las mismas dos veces seguidas. Solo si fuera así, podríamos rendirnos ante sus razones. Sin embargo, la ciencia conservadora dispone del paradigma dominante, que ha ido creando a lo largo de dos milenios y se aprovechará de eso hasta lo imposible, hasta lo irreversible, exhibiendo leyes hechas de ecuaciones cuyo único objetivo es impedir la observación del universo y la crítica al modelo impuesto. Es por eso que después de las exploraciones del almirante Byrd, cuyos viajes revelaron lugares desconocidos más allá de la cadena de los hielos antárticos, un tratado internacional cerró el acceso a estos lugares para todo el mundo. No parece extraño que la familia Rockefeller haya fomentado y financiado las expediciones hasta el punto de que le dedicaron su nombre a una montaña de la Antártida, como el acuerdo de no explotación en contra de sus propios intereses petroleros. ¿Quién sabe a favor de cuál interés superior? El Tratado Antártico fue firmado en Washington DC en 1959, dos años después de la muerte del almirante y de su último vuelo. El tratado, que hoy día cuenta ya con 48 países signatarios, prohíbe todo tipo de actividad militar en el continente helado, pero personal y equipo militar puede ser empleado para la investigación científica o cualquier otro propósito pacífico. En fin, gracias a esto, un patrullaje militar constante envuelve el cinturón antártico con un secretismo que el super gobierno mundial impuso a la humanidad, también por medio de la violencia, en caso de que pilotas civiles y capitanes de barcos quisieran alcanzarlo. Antes de etiquetar como desinformadores a los que quieren conocer, luchad, pues, para acceder a las respuestas que los mistificadores de la luna hecha en casa os ocultan. Si el paradigma dominante fuera ahora lo de la Tierra plana, pensad a cuánto fácil sería para vosotros caer en ridículo al intentar convencer que la Tierra sea una bola que gira, arrastrando nubes y océanos, sin que nadie se diera cuenta. La exploración de la Antártida, según el modelo a Tierra plana, podría revelar los bordes de la verdad, los confines de la Tierra, el límite donde está se encuentra con el firmamento, o la presencia de nuevas tierras, como fue descrito, por ejemplo, en un antiguo mapa budista. Si así fuera, se podría suponer que hayan tierras cerca de la nuestra en un plano separado por los hielos, o en planos inferiores. Este podría ser el suelo del universo. Hoy sería posible un viaje de conocimiento, allí a donde nadie llegó nunca, pero lo que la tecnología permite, el poder prohíbe, más claro que el agua. El acceso al cinturón de hielos debajo del paralelo 60 ha sido bloqueado. Las élites al poder la convirtieron en zona restringida a nivel internacional, con la excepción de unas escasas y muy caras visitas guiadas, con tan solo tres puntos de entrada totalmente controlados. Por otro lado, ya lo sabemos, los guardias se colocan en la frontera. Esto es lo que nos autorizan a pensar, que la esfera a la que nos obligan a creer sea la forma más adecuada para esconder el borde de las tierras conocidas y aprisionar de esa manera a todas las mentes investigadoras. La Antártida representa lo que el mito nos enseñó a ver a través de las columnas de Hércules, el límite intransitable, la barrera de la conciencia, la puerta de acceso a la verdad, a una nueva, antigua verdad, que están aplazando, que están frenando, que quisieran impedir, y si alguien intenta definirla, esta gente tratará de contaminarla otra vez, saturando las masas con mentiras. Si a Obama le interesara la conciencia de la humanidad, su bien, el crecimiento del saber y del sentir común, o si solamente considerara la tierra plana como una estupidez para disipar, permitiría una misión antártica autosubvencionada a un comité de libres exploradores con diferentes opiniones. En cambio, lo que hacen es crear divisiones, demócratas contra republicanos, teóricos de la conspiración contra negacionistas, planistas contra heliocéntricos, nosotros contra ellos. Esto es todo lo que hace falta para podernos someter. Necesitan dejarnos a un lado, hacernos creer que somos un puntito insignificante en el universo. Para eso sirve el sistema heliocéntrico. Los que nos gobiernan, moviendo las palancas del poder verdadero, están preparando la ilusión que algún día aterrizaremos en Martes o que ojalá alguien desembarquerá aquí. Quieren inducirnos a creer lo siguiente. Podemos tranquilamente destruir la tierra porque algún día no la necesitaremos más. ¿Quién sabe la verdad? ¿Los mismos que impiden a otros de realizarla? Quizás. Desde siempre, los jesuitas adoran al sol y lo disfrazaron de Jesucristo. Lo convirtieron en el centro de un poder dirigido a través del apalancamiento financiero del sionismo mundial. Y por medio de las logias masónicas determinan lo que hay que ocultar y lo que sólo la simbología puede revelar. En la mentira milenaria de la cual el hombre es víctima nos están ocultando la cosa esencial, el por qué hemos nacido. Y es por eso que nos ocupamos de tierra plana. Para cada hombre, decodificar el modelo de la tierra responde a esta pregunta primordial. En pocas palabras, si la tierra es plana, significa que nos han engañado deliberadamente. Se llevaron el significado de nuestras vidas, camuflándolo con imagencitas sagradas o profanas que nos ofrecen en las salidas de las iglesias o de los centros comerciales. Quitando la tierra del centro parado del universo, estos masones nos han llevado físicamente y metafísicamente de un lugar de importancia suprema a uno completamente lleno de indiferencia niquilista. Sus corporaciones nos venden héroes para adorar, apoderándose lentamente del mundo mientras que nosotros creemos tácitamente a su ciencia, votamos a sus políticos, compramos sus productos, escuchamos a su música, vemos sus películas, sacrificando nuestra alma sobre el altar del materialismo. No hablaré de creadores a los que hay que creer. Antes de creer en otra cosa, hace falta enseguida confiar en sí mismos, revocar la delegación de poderes, desacreditar a los ladrones de confianza. Han alejado al hombre de su esencia para poderse subir al trono principal y hacer que la ley del más fuerte se volviera inmutable. Como en todos los engaños, es inútil preguntarse quién sea cómplice. Astronautas, pilotas de aviones, políticos, científicos... Sí, claro, el paradigma ganador es indiscutible si se quiere mantener su propio puesto de trabajo o su propia reputación social. El camino que se puede entreprender es aquello de la conciencia y búsqueda personal, que poco a poco llega a ser conciencia y búsqueda colectiva. Sufriremos la ridiculización por parte de los predicadores del dogma del sistema, pero quienes tienen conciencia también tienen fuerza suficiente para soportar la carga. Mientras tanto, nosotros percibimos que la puerta del cielo es impenetrable. Si tienen que inventarse todo este cine es porque no pueden cruzarla, a tal punto que Estados Unidos y Unión Soviética intentaron pasar por ella con continuas operaciones. Explosiones atómicas en la atmósfera llevadas a cabo justo después de los últimos descubrimientos en la Antártida. Curiosamente, existe todavía una zona del tamaño de Estados Unidos que no fue visitada nunca por el género humano, que se encuentra más allá del polo sur, más de la mitad de América. Es sorprendente, debe tratarse de un territorio muy grande, ya que nunca fue explorado. La élite, entonces, tiene que haber descubierto el firmamento y estaría buscando la manera de atravesarlo. Pero, ¿puede el hombre querer destruir a la casa que lo acoge? ¿Podemos dejarle hacer esto tan impunemente? Y la ciencia, sierva de estos planes, quisiera darnos a entender de que está protegiendo a la Antártida y no ocultándolo todo con fines de dominación. ¿Vosotros podéis ser persuadidos tan fácilmente? ¿Qué otra cosa podrían ser estos ataques destructivos, además de ser proyectos para perforar la cúpula y sobrepasar el límite impuesto a la vida en la Tierra? Suena raro hablar de cúpula, para mí también, pero si lo hace Hillary Clinton, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Porque nunca deberíamos dar voz a la sabiduría de los antiguos que la dibujaban o a la nítida impresión que generan estas fotos tomadas durante la última misión Antártica. ¿Qué es esta barrera imposible de superar? Un material súper traslúcido, campos de fuerza, los supuestos cinturones de Van Allen, dicen ellos. Algo, por cierto, que ni un cohete logra atravesar. 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 La NASA lo sabe, de hecho sus cohetes toman prudentemente una trayectoria a parabola descendiente, así como lo hacían los transbordadores espaciales. A propósito, ¿os acordáis del accidente del transbordador espacial Challenger en 1986? Bueno, parece que seis de las siete víctimas que participaron en la misión, por decirlo de alguna forma, resulten vivas todavía. ¿No os parece a vosotros también? ¿Que haya sido por enésima vez una farsa hecha en USA? Probablemente no lo sabremos nunca. Este documental no acabará con la revelación de una verdad a nuestro alcance. La verdad que hoy nos ocultan es algo compartido entre nosotros, también al tener diferentes pensamientos. Quizás sea nuestra grandeza la importancia de lo que la Divina Madre Naturaleza guardó con mucho cuidado dentro de un firmamento tan inefable, hasta que parece existir como una única grande conciencia, una inteligencia que la sucesión divina de Fibonacci parece describir. Que el modelo que lo representa sea esférico o plano, todo lo que existe nos ataña a cada uno de nosotros. Ataña al niño que todavía en la cuna ya lo sabía todo y que luego de sorpresa en sorpresa y anestesiado por el peso de la experiencia lo olvidó. Por lo tanto, quisieran darle a creer que la Luna haya sido conquistada, que el núcleo de la Tierra nos atraiga, que las luces tan pequeñas sean soles y gigantescos a distancias que no se pueden ni pronunciar. Sin embargo, los mismos individuos nos dicen que quien no está graduado no puede contrabatir, que tiene que aceptar el arsenal atómico que amenaza al futuro de la vida, la eliminación de enteras especies terrestres con ritmos iguales a la segunda gran extinción, aceptar que el petróleo sea definido fósil para que puedan venderlo como raro pero indispensable. Que el veneno químico que los aviones fumigan pase como vapor para que nos puedan matar sin culpables, aceptando que la élite domine la realidad, instilando en nosotros el sentido de la realidad que mejor le agradece. Para convencernos de que la guerra es buena, competición es bueno, dominio es bueno, agotamiento es bueno, crisis es bueno, hasta recaudar impuestos es bueno o mal necesario como quieran. Eso es lo que nos están forzando a aceptar. El modelo se puede subvertir y la Tierra, así como la vemos, es única, sola, inequivocablemente la dimensión de nuestro ser. Gracias por ver el video. Gracias.